Surgió una idea por parte de uno de los fotógrafos dentro de Cultura Activa. Vamos a inaugurar el banco de fotografía de la ciudad de Villa del Rosario. Para eso tuvimos una reunión la semana pasada. Vinieron cerca de 11 o 12 fotógrafos, los cuales vamos a incluir más si los hay en Villa. La idea es que estos fotógrafos empiecen a fotografiar a nuestra ciudad y generar este banco de imágenes de nuestro pueblo para tener una herramienta turística también para mostrar. Este banco va a estar disponible para todos los ciudadanos en la página de Cultura Activa en donde todo el mundo va a poder ver, por ejemplo, fotografías de nuestra costanera, del molino, de nuestras casas históricas, de distintas partes de la ciudad realizadas por gente que le gusta y es aficionada a la fotografía. Dentro del grupo también está Alexis Toraza, que en este caso está viendo en Chile, pero es quien va a comandar este grupo y va a ir perfilando las fotografías. Es un trabajo en conjunto. Realmente una reunión muy amena en donde todos empezaron a opinar y surgió este gran proyecto de armar este grupo de fotógrafos por la ciudad para generar el primer banco de imágenes, cosa que también quede un archivo histórico de los distintos años y cómo se va transformando nuestra Villa del Rosario. La idea es recopilar también de años anteriores. Vamos a empezar armando el grupo ahora y con un link ellos van a poder ir subiendo carpetas de distintas fotografías, que esas fotografías sirvan a todos los ciudadanos y a nosotros también. Muchas veces nos ha pasado con el festival virtual. ¿Y cómo es Villa del Rosario? Bueno, entrando al link van a entrar al banco de fotos y van a ver la costanera, la plaza, los lugares históricos, los lugares religiosos. La idea es mostrar a través de la página nuestros hermosos lugares que tenemos y también a nuestros ciudadanos. Siempre es lindo ver fotos muy lindas de nuestra Villa. Lo decías, Alexis Toraza, que él va a comandar un poco el equipo, con técnicas, con mucho trabajo, ¿no? Sí, en realidad esto es un intercambio de experiencias. Él está en otro país trabajando para empresas mundiales, digamos, con videos y cosas. Para nuestros fotógrafos que recién están empezando, que han hecho un par de cursos, estuvo bueno el intercambio cultural en realidad. Y bueno, también la idea de este grupo es, si empiezan a trabajar en grupo en algún momento del año, hacer un trabajo grupal, nosotros proponer una exposición de fotos a fin de año, digamos. Surgieron distintas aristas dentro de lo que va a ser este grupo de trabajo, que está muy bueno y hay muy buena química entre los fotógrafos, así que hoy estamos haciendo un grupo de WhatsApp de comunicación con ellos y ahí empezamos a trabajar todo este banco de imágenes. ¿Ya tienen alguna fecha de inicio definida? No, no, una vez que podamos hacer este grupo, tenemos ya el link dentro de la página de Cultura Activa. Este link van a tener acceso de colocar las fotografías únicamente ellos. Nosotros, que no somos fotógrafos, las vamos a poder visualizar, pero no tocar. Y bueno, y es todo ese trámite virtual para que ellos empiecen a cargar. Y después, la idea de ellos es proponerse, por ejemplo, salió una temática de ferrocarril. Toda la historia de nuestro ferrocarril, el molino, y bueno, digamos, buscar fotografías sobre eso. En otro momento la costanera, en otro momento los edificios religiosos. Ir buscando temáticas y ellos, con el tiempo que ellos deseen, ir sacando fotos y subiendo y compartiendo y opinando entre ellos, más luz, menos luz, no entiendo mucho de fotografía, pero la idea era el intercambio entre ellos para su mejor aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.